Después de un torbellino de críticas y un mar de indignación en las redes sociales, a raíz de un directo en Instagram en el que la juez de Masterchef reprendía a su hijo por bailar con un chico en lugar de con una chica, la madrileña, consciente del revuelo que hacía que algunos planteasen incluso un despido fulminante por parte del talent culinario en el que trabaja, ésta publicaba esta videorespuesta en su cuenta de Instagram. Buenas noches a todos. Este es un vídeo para intentar aclarar todo lo que ha sucedido en las últimas horas a raíz de mi vídeo Cocinando Ayer con Roscón. Lo primero de todo quiero pedir disculpas porque no ha sido para nada mi intención herir o ofender a algunas personas. Me he expresado mal y nada más. Roscón es un niño genial, los agradezco muchísimo a todos los que nos seguís y que le queréis. Para mí es un orgullo ser su madre y dejarle ser como es, que se disfrace de lo que se quiera disfrazar y que juegue con lo que quiera jugar. Espero que podamos seguir todos disfrutando de Roscón, siendo todos felices sin herir a nadie, que así es como le quiero educar. Así que lo siento muchísimo. Gracias.